Vamos a dar una vuelta por la sierra de estas a ver si tenemos suerte y encontramos un buen macho para aquí. Seguro que lo hacemos, nuestra gente siempre, nunca hay fallo. Gracias por ver el video. Estamos en el coto, estamos delante de unas antiguas minas de hierro preciosas y un coto maravilloso de la parte del suroeste, sureste, perdón, de la zona de Sierra Nevada, macho denominado Sierra Nevada, un sitio precioso. Las otras estaban a la otra parte. Me extraña porque hay un grupo que suelen andar por ahí. Las otras estaban aquí, este lado. Hemos visto un grupo de hembras y un machito joven y estaban un poco mosqueados. Parece ser que la presencia de algún zorro o algo, porque la distancia que estábamos nosotros no era para que estuvieran mosqueadas por nosotros. Y nada, hemos estado observando por si venía con un macho grande detrás, pero no ha aparecido. O sea, tranquilamente se han marchado. Es lo único que acabamos de ver de momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora cómo está? No estamos claros. Es que no estamos claros. ¡Uhh! Algunas están sirviendo por ahí. Ya se están moviendo. ¡Uhh! 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 Hemos visto un bachón de 600 metros. Y vamos a acercarnos un poquito para valorar lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No te alegría de 1,000超 alive. ¡Suscríbete al canal! ¡Que no te alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos tenido una suerte espléndida por encontrar este macho bastante viejo con unos crecimientos ya que iban a menos y la suerte de que aquí mi amigo que nunca falla lo tira y lo tiene aquí. Enhorabuena señor Kim. Gracias. Aquí tiene su macho. Kim, fue una experiencia maravillosa, ¿no? ¿Qué puedes decirme? Sí, hemos pasado 5 horas en las montañas con lluvia, el viento, y fue muy difícil, y hemos tenido buena suerte en que hemos mirado otra área de hunting, y después de 2 horas de hunting, hemos encontrado este lindo animal con un chute de quizás 200 metros, y fue una perfecta chute y se murió directamente.